16 de julio del 2017, a las 12 y cuarto de la mañana, procedo al briefing. ¡Madre mía! ¡Silencio por ahí! Nuestro objetivo es llegar, como sabéis, como vuestros mandos de cada equipo os habrán informado, si no, ya me encargo yo, tenemos que llegar a la frontera de... hacia Zarqabaz, pasando nuestro convoy por Ferújabaz. Me han informado, inteligencia, que la zona de Ferújabaz está bastante jodida. Nos podremos encontrar con posibles civiles que están camuflados como terroristas. Nuestro principal objetivo es avanzar a toda costa sin pararnos en las ciudades y si nos tenemos que parar en las calles principales. ¿De acuerdo? Bueno, nuestro objetivo, como ya he dicho, es llegar a la frontera y es muy importante que tengamos cuidado con los sistemas de IEDES, que pueden estar repartidos a lo largo de nuestro avance en el camino. Más cosas. No sabemos el tipo de arma que llevan los enemigos, así que tendremos que decidirlo sobre la marcha. Los equipos que van a conformar el convoy van a ser Alabama, encargado por que su líder es Histeria, irá como número uno. ¿De acuerdo, Histeria? De acuerdo. De acuerdo. Postero, irá como número dos en el convoy, que es el equipo California. Luego irá Texas, que es el equipo de TEDAX. Cualquier sistema de IEDES se lo comunicamos al equipo de Texas. Canal global va a ser 5-0. ¿De acuerdo? Solo los RTO deben tener esa frecuencia. Pues sigo de Texas, señor. ¿Y esa tormenta? De acuerdo. El equipo cuarto va a ser Kentucky, porque está liderado por Urza. Oregón será el número 5 y nosotros, el equipo de líder, Montana, que iremos en la retocuardia del avance del convoy. El equipo de Texas será el encargado de llevar el M113. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Por lo que me ha informado Inteligencia, disponemos de Humvee. Necesito que cada equipo revise el tema de los vehículos, que no sé en qué parte de la base está. Yendo a la izquierda, no sé si viste antes al llegar aquí. Pues echaremos un vistazo a ver qué tipo de Humvee tenemos. Si son artillados, no artillados. Que formen fuera y miramos los vehículos, presionarlos. Así que que cada equipo forme con sus líderes en la entrada del hangar. Que formen en línea cada escuadra y esperando nuevas órdenes. Poneros en marcha. ¿Alguna duda? Regla de enfrentamiento. La regla de enfrentamiento es importante. No dispararemos, salvo que recibamos fuego. El tema de civiles. Estar atentos. Posibles civiles que hagan algún gesto raro. Ya sabéis, disparar de advertencia. Si veis que no cambia la ruta a seguir, pues no tendremos más remedio que causarles bajar. ¿Alguna pregunta? No señor. Pues nada, nos ponemos en marcha. Formamos en la entrada del hangar. Gracias. Vamos a mantener hasta que salgan. ¿Tienes cajas médicas en extender, eh? ¿Dónde sacar? Ah, ok. ¿Chicos, a irme? Salimos por la derecha. Perdón, porque la espera que sacan la... Saliendo California. Cuando hablemos los vehículos que acaban para salir, estaría bien dar reglas de camino, tipo estilo. Salimos por la derecha. Sí, ya. En fruta escalonada. Venga, asesino, abre la marcha. Bueno, vamos a buscar nuestro vehículo. Venga, vamos a ir. Espérate, que voy a ver quiénes son. Disculpe. Perdón. Sí, porque me digas un poquito. Eh, primero es arte de lo mismo, pero si sea algo del... 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 del AC3. Venga, asesino, cuando quiera. Espérame, que podemos saber primero que asignación de vehículos. Caminando al cacipro. Sí, sí, es que metamos alguna caja. No me puedo levantar, tío. No veo los integrantes de mi equipo. Ya está. Sí, conductor. Aluc, RTO, EVP y playero. Vamos cuatro limas. Somos cuatro, ¿no? Sí. La rueda del rato. Vale, ¿quién es mi RTO? Aluc. Joder, tío. Cinco cero. Yo te veo levantado. Listo, mando. Mantengo nuestra... Mantengo nuestra radio interna y... Exacto. Cinco cero en adicional. Eso es, muy bien. Venga, vámonos a ver qué tipo de vehículos nos han leado. Copy. Vamos a la parada de las pruebas. Parece ser que el presupuesto no era muy amplio. Vamos ya. ¿En qué canal, truco? Uno, tres, tres. ¿Chip? Sí, sí. Señores, salimos. Síganme. Vamos a formar a la puerta del andar. Me hago en la puta, hostia. Espérate, espérate. Se ve, Pekita, que esperemos que salgan ellos. Sí, sí, se puede pasar. ¿Se puede pasar? Pues vamos por lo... Bueno, espera, espera. Coronel. Ok, eso espero aquí. Ya me rico por ahora. Han asignado ayudarle a los vehículos. Vengan, están aquí. De acuerdo. Coronel. Coronel, aquí el teniente Fustero. Adelante, Fustero. Vale. ¿Y Aluc? Aquí es. La radio corta, ¿qué hacemos? Ah, ok. La radio corta, la interna para... Ah, la tiráis. Sin radio, ¿no? Sin radio. Sí, solamente deben llevar radio los líderes de cada cuadra. De acuerdo, así que dejarlas en los vehículos, simplemente. No las tiráis en el suelo. Vale, porque eso es material del estado. User left your channel. User joined your channel. No llevo tapones. La comunidad revisada a la gente, a ver si lleva tapones. Sí, 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 sí. Vale. ¿Todo lleva ahí tapones? Vale. Tirar la radio en la posición, en la posición. En el coche. Venga, el lipo. Vamos a mirar. Vamos a mirar. A ver. Ah, mira, aquí hay... Pocos de tapones. De esta forma, dilo por radio, ¿vale? De teja, de teja para Montana, ¿vale? Que se pongan cada... Cada RT en el lipo. Para radio, ¿vale? User in your channel timed out. Venga, lipo. Lipo. Tenemos herramientas, tenemos filet de saturación, tenemos de todo para los... ¿La llamo más? 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 Vale, vale. Mejor. Ok, si puedo, así. El booster en principio es este, ¿vale? De acuerdo. Que más pinta de man que tiene. De acuerdo. Ahora tenéis tres artillados. ¿Vale? Que es más para los equipos en cabeza. Tres artillados que los va a llevar. Eh... O sea, es un art... Vale, cada escuadra es de nueve, ¿vale? Entonces, es un artillado, es un cinco. Y uno sin artillar, que estos de aquí de la derecha, caben cuatro. O sea, son dos vehículos por escuadra. Afirmativo. O sea, mete si quieres a Alabama, un artillado y uno sin artillar. Estos de aquí de la derecha. Eh... A California lo mismo. Montana para California, prueba 50. Un artillado y otro sin artillar. Y luego ya el resto, como veas, hay otro artillado y aquellos del fondo caben más de cuatro. ¿Vale? O sea, tienen que refletir entre esos. O sea, a ver, dos escuadras llevarían... Montana para Kentucky, prueba 50. O sea, tres escuadras llevarían uno artillado y otro sin artillar normal. Afirmativo. Eso serían nueve. Nueve vehículos... Nueve... De siete, tíos. Nueve integrantes. Montana para Oregon, prueba 50. Otra más, otra escuadra más, debería llevar otros dos sin artillar. Ahí al fondo tiene el teléfono de transporte. Los del fondo que son de seis. Vale, bueno, yo me voy a cargar de que... Alabama, California y Kentucky tengan sus tres artillados y sus tres no artillados. Todo lo demás, lo que sobre, pues ya... Vale, pues lo que hacemos es que vengan esos tres con sus... Dos conductores cada uno, que se cojan una artillada y otro sin artillar, que los saquen, los pongan en orden. Eso es, ya sabemos exactamente qué queda. Eso es. Aluc, ¿dónde estás? A ver, pues, un permiso... Vale, mira, Aluc, necesito que avises a Alabama, California y Kentucky, y venga, su líder, con un conductor de cada equipo. Que se vengan a la hogar de los vehículos. ¿Cuándo antes? Eh, copy, no consigo establecer comunicación con Alabama ni con Oregón. Voy a arrimarme en persona. Venga, arrimate en persona. Nosotros no cogeríamos este, que es el cuatro, de delante. Es, ese, ¿no? Vale. Vale. Vale, Brado, bajase mi conductor, ¿de acuerdo? Copy, copy. CVP, vas a ser copiloto, vas a echarle una mano en todos los aspectos del camino a Brado. Además, hoy ya tengo yo para... Eso, eso. Hay que... ...dividir un poco la calidad. Vale, ve a Brado comprobando el coche, el equipo... Copy. Sí, un encargo. De WP, tú hagas lo mismo. Agústate el asiento del copiloto. Vale, pisa bien. Puh. Sí, ve a una vez, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que salir hacia la derecha. No, 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 no. Sí, 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 antes de llegar a la torre. Pero qué, empezamos. Dima, el vehículo se ha vacío, no tiene nada dentro de equipo. No hay nada de equipo, ¿no? No hay nada de equipo. Al menos en este, en nosotros no lo sé. Tenemos la opción de meter una cajita médica, ¿verdad? Dima, el carro necesita Alabama, California y Kentucky, ¿correcto? Alabama, California y Kentucky, perfectamente. Muy bien. Que se acerquen al hangar del vehículo. Un líder y un conductor. Eh, Brado. Dime. Necesito que metáis una caja médica. Vale. Vale. Espera, voy a coger la arabe no sé. No, si quieres podemos... California, el vehículo. Dime, dime. No, 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 tú, el convoy se podría poner a formar delante. Sí, en principio van a ir lo que han solicitado. A ver, señor, necesitaban una armada. A ver, necesito coger una cajita. Necesitaban, cerramos, cerramos, cerramos. ¿Se acercionaron? Sí, listo. ¿Los de reparaciones tienen herramientas? Afirmativo. Cuidado. Aquí, ¿quién está? ¿Quién camina al hangar de vehículos? Espera que nos asignen los vehículos y procedemos a la radio. ¿Voy a equipararlas? ¿Hay aparte de suministros médicos que haya parado una caja más? Aquí viendo ahí un momento en la caja más o similar. ¿Qué no hables mejor? ¿Qué no hables mejor? ¿Qué no hables mejor? El vehículo número uno, ¿de acuerdo a Alabama? Aquí vito, coronel. Los dos vehículos primeros sois vosotros. El hangar está a la izquierda saliendo del hangar de briefing. A la izquierda saliendo del hangar de briefing. Vale, Urza, entiendo que soy el equipo Kentucky. Afirmativo. Soy los... ¿El quinto y el sexto vehículo? A ver, ¿soltar? No. Uno de estos y luego otro de estos. Excelente. Este pillo yo, ¿no? Soltar. Dime. Poncho lleva uno artillado. Y el futuro. Diga que si no agurra al otro. En su busque. Han ido rubio y... Se dejan el vehículo. Claro, claro. Vale, leen la puerta donde ha dicho coronel, ¿vale? Y ten cuidado con la gente. Este sigo o uno de estos no artillado. No. La diferencia entre los dos no artillado. Vale. Un artillado y otro no artillado. Eh, pecado, sujiste el segundo artillado. Sí, nueve. Vale, pues esto. Tienes que ir de esto. Y tú, compadre, cogerte... Lo ponéis... Lo ponéis lo vehículo... No. De alabanza o la querida. Vale. Vale. No me deja. De alabanza o el segundo artillado, ¿vale? Ah, vale. Sí, siga el... Vamos a coger el del fondo. Sí, siga el del fondo, ¿vale? Vale. Eh, el del fondo, ¿vale? Interacción, arrastrar, portar, cargar. Ah, se lo he dicho, no nos quedan dos equipos. Pero... Sí, yo te lo dije al pultero. Que tiene que ir el 3 y 4, ¿eh? Aquí, Terint, el pultero. Vale, el pultero va a ir el número 3 y 4, ¿vale? 3 y 4, vale, perfecto. Y que va ahí con un ambi artillado y va a tomar un artillado. Vale. Vamos a pillar duro. Toma. Vamos a pillar duro. Ah, ya, mira. Y que había que decirle a Texas que se ponga detrás de ellos. Bueno, pues tal. Coño. California Guts. Voy para allá. Voy con mis Guts de California. Oh, tía. Es verdad que Urta es el cuarto, tío. Es que hay... Espérate, hay más vehículos ahí del hospital. Tiene que haber 6. Vale, pero ahí no hay... O sea... Ah, vale, que cogieron un vehículo. El último cogió un vehículo de estos... Chapo... Chapo... Ehh... No, no. Bueno. No pueden coger eso. Esos son de 6. Tienen que coger uno de 5 de estos. De 4, que diga. Y ese es el equipo de Urta, ¿verdad? Sí. No sé. O sea, ¿ese es el de Urta? Sí. Es que me dio la pata. Pues no, ellos tienen... Claro, ellos tienen que coger uno artillado y otro artillado de estos. ¿Alú, me recibes? Es el de Urta, ¿es el de Urta? Es el de Urta, ¿es el de Urta? Es el de Urta, ¿es el de Urta? Eh... Habla con el equipo de Urta, a ver si han cogido un vehículo con capota, el último del convoy. ¿Cuántos sois vosotros? 9. Montana, para que paquete. Uno de 6, otro de 4. CVP, ver un momento cuando puedas. Mira, a ver si te deja a ti cargar la caja médica. Que a mí no... No, no, es que lo he intentado de todas maneras y no me deja, ¿eh? No, la caja de suministro no puede ser cargada. ¿Lo ves? No puede ser cargada, ¿no? No, no, lo he intentado de todas maneras y no me deja. No, no, pero espérate, es que hay 4 ruedas en el vehículo. Por eso no puede ser cargada. ¿Sacamos una? Eh, creo que habría que quitar todas. Bueno, yo... O sea, como veas. Yo creo que con que metan un equipo, una caja solo, ya es suficiente. ¿La llevamos nosotros o...? Sí, la llevamos nosotros, espera. Vale, pues quitamos... Saca una rueda. Vale, espera. Si sacamos una, pruebo y si no, pues sacamos otra y la pongo. Vale, de acuerdo. Bueno, hemos dicho los handbis. Hay dos tipos de handbis, uno de cuatro. Lima, aventa aquí y me confirman que han cogido el vehículo, Juan. ¿Qué va? Con Coca-Cola de Loma, de Loma. Vale, lo tienen que cambiar por un handbis normal de cuatro plazas. Que lo dejen en el hangar. Habla con Turco, dile que se acerque al hangar de los vehículos. Turco y Gessiat, y eso también que se ponga ya en su puesto. Le voy a decir a Gessiat, ha ido a vos que vaya en su puesto, del convoid. ¿Quién? Ah, vale. 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 Gracias. Gracias. Sí, he sacado dos ruedas y me he dejado meterla dentro, ¿eh? Muy bien, buen trabajo. Vale, CVP, nos queda pendiente el equipo de Turcas. ¿Oregón está aquí? Muy buenas, Oregón. Vale, necesito que cojáis dos tipos de vehículos, uno de cuatro plazas y otro de seis. Ese será vuestro título. Ok, entiendo, uno de lona y otro de cuatro. Ah, afirmativo. Copy, procedemos. Pasamos, José y Jack. Siga, siga, proceda. Copy, copy. Eh, José, agarra el de cuatro. Ok. Y Jack, agarra el de seis. Dime. Necesito que me dejes sus tapones en el vehículo. Ah, no, en el fondo, en el fondo. ¿Nos tapones? Vale, de acuerdo, espera. Es que he salido sin tapones y con mi RTOs y me quedo sordo. Copy, copy, tranquilo, espera que me subo. Va a ser Victor 9. No he salido sin tapones. No te dientes. No, entonces, lo tengo que volver a ver con este tonto. ¿Verdad? No he salido. No, no he salido con ese... No tengo tonto. No hay, eh, eh. Dile a... al equipo de turco de oregón que se pongan los dos últimos vehículos del convoy montana para oregón le corresponden los dos últimos huecos del convoy a lucas mirados y en las cajas médicas habían tapones lima salvo no no estamos bien no sé yo pregunto es porque se habían confundido no 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 pero el que se confundieron lo dejaron dentro porque creo que avales que están cargando están cargando vehículos yo no sé qué es la orden de carga vehículo lo he dicho yo esos hombres que están ahí al lado del del hangar y vamos a estar informando el vehículo que pasan formando por radio que todos los médicos tienen que vaciar sus mochilas porque el equipo suyo está malo y tienen que coger de las cajas de acuerdo y aquí quién es médico de aquí nadie me parece dile que perfecto que adelante luego ¿cuál es el problema? para los coches hay un vehículo raro me informa al turco que su vehículo ha salido volando hostia ah vale debe debe ser ese que ha salido volando si si playero debe ser ese que se ha volcado vale que lo cambien por el otro que lo cambien por el otro que está afuera luz ya está adelante dejad mantengan lo consultor clima solicitando permiso para coger las ruedas de los vehículos que se quedan para recambio en el combo en el combo Copie. 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 No se creen que va a ser un paso, un paso de... Sí, no, no, pero es que sabiendo esas indicaciones a lo mejor es mejor bajarnos antes, mirar primero lo que hay, en vez de ir directo. La agencia nos solicita que tenemos que limpiar sí o sí Perú, Perú Abad, la calle principal. Esperen mis instrucciones al respecto. Turco, Turco, para poder cargar la caja tenéis que sacar dos ruedas, porque a mí me ha pasado antes. Jodas. Sí, en serio. A ver, lo del vehículo número uno. Sí, Víctor nueve. Es inteligencia que hay que cuidar de la acción. Si se han quedado sin vehículo, en el M113 caben. Puede transportar tropa y aparte entre estos que caben seis personas. José dice que hay que sacar una rueda para cargar la caja. No, Turco, dos ruedas. Vamos muy bien. Por eso, no quiero meter la caja, usted decide, pero deberíamos avanzar ya. Sí, sí, sí. Vale. ¿Ordena a marcarlo más? Con su permisión de retiro. Transmite por radio que hay que subirse ya a los veículos. Llevan todo el mundo. Un minuto. Montana, prioritario a toda la... A la mierda, a la caja. Enmarcamos y nos movemos. Enmarcamos y nos movemos. El equipo de Alabama, que inicie la marcha cuando esté preparado. Montana, Alabama. Inicie la marcha cuando esté preparado. La luz transmite que en caso de ataque no nos pararemos, ¿eh? Luego lo repetimos varias veces. Salvo en las ciudades, es importante. Copiado la bomba. La instrucción es no nos detenemos bajo fuego, ¿no? No nos detenemos bajo fuego si es en campo abierto, ¿de acuerdo? O fuego leve, ¿no? Nuestras indicaciones es que los vehículos artillados habrán fuego, pero en movimiento. En ningún momento nos paramos. Salvo que haya algún explosivo o algún inconveniente que nos impida el avance, ¿de acuerdo? Que entonces haremos un parón en espiga. Ningún vehículo quedará en el centro de la calzada, impidiendo el paso de los demás. Siempre es fuera. Copi. Montana para toda la malla. Si recibimos fuego leve, continuaremos avanzando. Los artilleros abatirán los objetivos. En caso de que encontremos un IED o tengamos que hacer una parada forzosa, pararemos en espiga. Y ningún vehículo bloqueará el centro de la carretera, permitiendo el desplazamiento por el centro de algún vehículo. Un granadero y solo tengo dos granadas esas, ¿eh? O sea... Ya he dicho yo que el gobierno no nos había dejado mucha... A lo mejor el 113 tiene algo, ya si... Repito, no nos detenemos bajo fuego leve. Para recoger algo. CVP, llama atrás mi quejate. ¿Qué dices tú? Todavía acomodándose en el sillón de la Casa Blanca. Lima solicita que en caso de detenernos, hacemos una formación de inespiga compacta. Apropiado, Alabama. La posición en movimiento será escalonada, entendiendo que el número uno, el vehículo de Alabama, su vehículo número uno, irá a la izquierda. Montana para toda la malla. Lima solicita movimiento escalonado. Uno a la izquierda, en pares a la izquierda ocupan la izquierda de la carretera, pares ocupan la derecha de la carretera. Los de Turco se han parado, están parados. Pregunta, Luz, ¿qué coño pasa? Adelante, Oregón. Interrogo, voy a consultarlo. Turco tiene un problema con un hongo de sus hombres y solicita un minuto o podernos alcanzar enseguida. Que nos alcance. Que vea la ruta establecida en el mapa. A la derecha, a Prado. Oregón, Lima dice que nos alcance en cuanto pueda. ¿Qué son los dos vehículos adelante, los suyos? No, no, se han pasado, a toda la malla. Seguimos ya en convoy escalonado. Todo recto. Bueno, bien, ¿no? En principio, yo creo que es lo correcto. Creo que se han pasado la salida, pero sí. Bueno, vale, están yendo por la carretera. La salida sería ahora mismo la derecha. Sería aquí a la derecha. Exacto, solo que están yendo por la carretera, creo. No es que porque no están yendo ahora. Bueno, nosotros básicamente seguirá a los adelante. Aunque se han hecho rodeo, guapo. Hola, el altavoz de la radio, Luke. Copiado. Tejas para Montana, cambio. Adelante, Tejas. Solicitaría reducir un poco la velocidad del convoy, ya que el M-113 no da más, no cambio. Copiado. Alabama, reduzca un poco la velocidad, también cuela a la velocidad del M-130. Que eso es. Luke, ¿puedes bajar un pelín el volumen de la radio? Es que me estaba hasta ladrando el oído. Sí. Bajar un pelín. Vale. Necesito saber el estado del equipo de Oregón. Montana para Oregón. En breve perderemos comunicación con ustedes. Estamos abandonando Raspa. Infórmenos en cuanto nos tenga en visual o cuando pueda volver a saber. Tengo un pequeño inconveniente de que somos nueve de cuadra en otros vehículos, es para la 4 para cada uno. No, negativo, ¿ves? Se le dijo 6, uno de 6 y uno de 4. No caben más. Pues que esperen, porque si no se van en el M-113. ¿Caben en el M-113? Sí, en el M-113 caben, pero creo que no. O sea, la de ahí es la capotada. ¿Qué verifiquen eso? La capotada son 6. Bueno, Oregón, torrongo, ¿no cabrían en el M-113? No, no me queda más. El último era el que se llevaron porque se... ¿No cabrían ustedes en el M-113? ¿Es un hombre que tiene de margen? Me sobra uno, me sobra un hombre. Bueno, ¿qué es lo que es? O sea, la caja detecta, informo de que tengo espacio para un hombre, si el hombre quiere cambiar. Sí, que se vaya. Vale, pero tengo que detener el convoy y matar a... Convoy, sí, convoy. Detén el convoy en Espiga, ya. Venga. Alto a todo el convoy. Alto a todo el convoy. Mantenga. A nosotros que nos toca, ¿derecha o izquierda? Mira, tú al delante, joder. A ver, uno, dos. A ver, a toda la malla. Nos detenemos en Espiga y mantenemos el carril central libre. Madre mía, madre. ¡Madre! Así no, ¿eh? Macho, así no, tío. O sea... Sí, en principio sí que cubran sectores. Afirmativo, desembarquen y cubran sectores. A la derecha, no. Venga, va. Claro, como más... Para Texas, informe. ¿Cuántos huecos tiene libre el vehículo? No sabría decirle que solamente sería el pelo de dos a cuatro. Montana, Montana, aquí yo leo. Adelante, ahora va. Tema solucionado, tema solucionado. Un hombre se ha caído y entramos todos los hombres. Vale, ¿a dónde ha ido? Copiado, entiendo que se dirigen hacia nosotros. Afirmativo, afirmativo. No, no, podemos en marcha. Recibido. Vale, el mismo lo ha oído, ¿no? Se ha caído un hombre y ya van puestos en el vehículo. Vale, ya no. Vale, ordenamos que embarquen y inicie la marcha lenta. Sí, 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 sí. Montana, toda la escuadra, embarquen y inicie la marcha lenta. Velocidad 30 kilómetros por hora. Nosotros hemos fallado porque no nos hemos salido del vehículo, pero bueno. Ya, pero bueno, se supone que somos mandos y estamos cubiertos. Montana para toda la escuadra. Embarquen y inicie la marcha lenta. 30 kilómetros por hora. No, a ver si se te ha cambiado la frecuencia. Negativo, negativo. La veo cuando lo veo. El vehículo tiene la radio funcional. Si quieres, la configuro. No, no te preocupes. Nadie, nadie te ha respondido. Sí, ¿no? Se está moviendo. Sí, sí, se mueve. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Tiramos o esperamos a Turco? No, no, nosotros no posicionamos. Cuando ellos vengan, les dejamos pasar. Vale. Sí, pero todavía no viene. Monten, monten aquí, Oregon. Adelante, Oregon. Que nos adelanten. Ah, vale. Recibido, ocupe su posición. Nos colocamos detrás de ustedes. Alámbama, listo para continuar marcha. Proceda, proceda, Alámbama. Me pongo en marcha. Alámbama, interroga velocidad de marcha. Pasamos a velocidad normal. 30 kilómetros por hora. Negativo, negativo. 40. 40 kilómetros por hora. Confirmo, 40 kilómetros por hora. Distancia entre vehículos, entre 10 y 15 metros. Copy. Montana para toda la malla. Distancia entre vehículos, entre 10 y 15 metros. ¿Vas a 40 ahora? Ahora voy a 12. ¿A 5? Que si no, es que si no me los como. Si, si, no, era por tener una referencia. Si, quizá el M-113 no coja esa velocidad. Coño, ahora van follados. Co-piloto, necesito que me vayas haciendo marcas en el mapa de los puntos que vamos mosteando a través, de color rojo, por ejemplo. Copy. Con un punto me vale. ¿En global? En equipo. Copy. ¿A equipo te refieres a bando o a grupos? Yo creo que a... No, sigue pasando. A ver. Grupo. El grupo. El verde. A B es un... Una marca. A ver si lo veo. A ver si me oriento yo hasta el momento. Los cruces y las gasolineras. Habremos pasado esto. Yo sí, pero es que justo estábamos mirando el mapa y no sé exactamente qué es lo que me han pasado. Pero eso... Paso una carretera. Vale, estamos saliendo ya. Ahí hay una... Aquí es... Rashman. ¿Dónde está Rashman? Coño, el cuadrado verde. Ah, sí. Es verdad. Playero. Playero, voy a casi 50 y los estoy perdiendo, eh. A 60 ahora. Dile que disminuyan la velocidad de convoy a 10 kilómetros. Pues ahora. ¿A 10 kilómetros por hora? ¿A cuánto? A min. O sea, que reduzcan 10 kilómetros por hora menos. Si van a 40 y se van a 30. Es que no sé qué velocidad van. Pero bueno, ¿qué velocidad llevas? Ahora mismo 45. Pues está bien. Está bien, está bien. No, 56 ahora. Bueno, déjalo. Está bien. Lo importante es que el vehículo vaya bien. No hay un vehículo de reto. ¡Mis! Deja para Alabama, campeón. Adelante, te pasa. Sí, la gente está perdiendo. Alabama somos... Te informo de que la primera parte del convoy de Alabama y California están alejando del resto del campo. Que disminuyan la velocidad. Alabama, mantenga la velocidad en 40 kilómetros por hora, por favor. Estamos pasando ahora mismo el punto rojo, ¿vale? De acuerdo, perfecto. Eso. Afirmativo, mantenga 40 kilómetros por hora. Bueno, si se os ocurre algo, ahora es el momento. ¿Cómo? Que si se os ocurre algo, que ahora es el momento. ¿De qué? Ole, pensadlo y decidlo. Que cuando estemos en aleo, vamos a pechar. Hombre, que estaría bien que recordara lo del rollo de espiga, ¿sabes? Sí, recuérdalo, que en caso de parada... Que mire su posición en el convoy y que estuven según eso. Montana para toda la malla, les recuerdo, la parada será en espiga. Cada vehículo, los impares paran a la izquierda y los pares a la derecha. Y la formación es cerrada. Vehículos cercanos. Recibido de California, espiga cerrada también. 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 Ahora es un copio. Joder, me voy a atormentar la arena, macho. Bueno. Joder, me voy a atormentar la arena. Sí, me voy a atormentar la arena. Estoy bien. y 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 400 metros un tango armado en la torre y 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 amenazas leves abrimos fuego desde el convoy y 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 De acuerdo. Recordamos que todo enemigo armado será abatido. Todo enemigo armado se abre fuego sobre él. Mantenemos los artilleros en los perímetros del avance. Y la próxima parada en estira quiero los vehículos más juntos. Eso es. Recibida en California. Recibida en Texas. Recibida abajo. Punto 2 en el mapa. Muy bien. Perfecto. Venga Lima, que hoy nos coronamos. Coño, perfectísimo. Disparos, disparos. Es un vehículo, es un vehículo. Disparos, disparos. User in your channel timed out. Disparos, disparos. A toda la malla. Desembarkamos y sacamos el avance. R.P.G. 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 R.P. R.P.G. 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 R.P. R.P.G. 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 En cuanto puedas, hacerte fuerte en la ciudad de la que están viniendo los tiros, eh, es primordial creo que yo, eh Macho, pero donde coño, pero donde coño, pero, pero has visto eso? Pero quien conduce tío? Joder A ver, cuidado ahora eh, ahora que nos vamos a ir con mucho cuidado Ay que joderse Si, 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 la sigo a ellos Venga va Que suban, que suban Prado, te van a dar apoyo a un M103 Copy Si viene el M103 que traigan el especialista en reparaciones, hay que reparar este vehículo, baja una artillada Tenemos que bajar ese perímetro, eh, WP Eh, 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 tango, tango ahí delante, lo ves? Lo veo, lo veo Espera, espera Mierda Joder, no tiene bala, no tiene bala No jodas Espera, espera, cuidado eh User left for camera No soy yo estoy venido, no eh, mejor nos vamos tú, mejor nos vamos Si, si, vámonos aquí, vámonos aquí Eh, playero, playero, retira el 113, el vehículo esta artillado no tiene bala, es innecesario Mierda De acuerdo, es me... Vale, me lo he cargado eh Vámonos aquí, vámonos aquí Volvemos, volvemos, volvemos Para, 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 para Joder macho, pero que coño Lo que están diciendo ahora Vale, espera, espera, los vas a reparar, rayero Pues hay... Rayero En la colina, en la colina esa Me lo he cargado, no, no, me lo he cargado, me lo he cargado Cuidado eh Vale, cuidado chicos, de la vuelta de la colina, dos tangos En dirección... Doscientos, doscientos diez, por ahí, cuidado Pepe, espera un momento Alú, llámame un sanitario aquí a Retaguardia Joder, que perdida de hombre, tío Joder Señor, disculpe que pregunte, que, 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 que ha pasado con la comunicación ahí, atrás, ¿no? Con Alabama que no frenó No sé, no sé, es que, de repente, a ver Teníamos que haberle disparado en Perú, a Abad El problema es que, nos vinieron tiros por ahí O ahí estaba con la movilidad de aquí, para atrás, ya Eh, disparos Vale, vale, sí, yo sabía que es en Perú, a Abad, pero como nada, como nada, como nada, no paraba El vehículo está bien El vehículo está reparado, hombre Sí, adelante Infórmame, ¿qué falta para que vengáis acá? Estamos esperando todos a ustedes, a que descargan los vehículos sobre Vale, ahora vamos, ahora vamos, Aluc Vale, Arcatil, vamos, dale Es que estamos perdiendo hombres, esperando ese vehículo Vale Venga, va Coño Mierda Aluc, vamos en camino Uh, coño Me parece que sí, espérate, es la dirección Ahora No lo sé No lo sé Mira a ver si vienen No, no, ahora no, ahora no Ya está Comunica que ya vamos Estamos ya yendo, menos un minuto Vale Venga Venga, que venga Ahí, ahí, cuidado, ve says, Siempre que la vista que enfocionamos detrás Visto, visto. Me voy a poner aquí a la derecha. Venga, aquí mismo. Venga, va. Venga, aquí mismo, aquí mismo. Venga, baja. Venga, vamos abajo. Nos vemos. ¡Buenas! Venga, vamos abajo. Venga. Un minuto. Venga. Venga, un minuto. Venga. Ahora, de vez en cuando veis mirando para el frente, ¿ok? Para el oeste puro. Dime Por si el caso nos vienen por ahí los que estaban atacando Copy, copy Está muerto, lo he comprobado, muerto y también el médico hace A ver Ravel, no sé dónde está Ravel La sugerencia es la siguiente Los vehículos artillados entrarán en la zona del pueblo de Ferujabaz con un artillero y un conductor Vale, y el M113 podría llevar a los heridos que están atendiendo y que vaya detrás de los artillados Afirmativo, irá por detrás de... no tiene munición, ¿no? Histeria ha caído Ian está Rostero Está jefe, estoy yo Estamos casi todos Ahora sí No tenemos munición en el vehículo artillado, quedan cinco bolas ¿Eh? ¿Dime? Negativo, no tenemos vehículo Además, no teníamos cartuchos ya De munición Sí, pero... ¡Dios! ¿Pero qué? Joder, me trae ya Chicos, voy a ir a final Ravel, ¿dónde estás? ¿Puedes llevar la escuadra? Teniente Teniente Sí, hemos vuelto Nos indican que... No, ¿quién ha tenido? Y experiencia Escucha que está Rubio Sigue haciendo méritos Oye, es un doctor Está Rubio Que lo ha mandado como jefe de asalto Vale ¿Quién pilló entonces? Hubiera tomar el mato Retiro ¿Aló? Se dice que vaya un médico en el 513 Que vaya atendiendo a los heridos que vayan cayendo Que se vayan subiendo al 513 para que lo defiendan ¿Qué tal? ¿Llevas a la escuadra? Para decirles de una vez Lo que no sé es si han designado ya un médico o no He preguntado así Unos 5 si no me equivoco 6 Vale, chicos Pero si el de los heridos te va a ir en casa, ¿no? Venga Aquí es California Tenemos a Japo del médico Que pudieran el 513 si lo necesitan, ¿cápe? Recibido Está en camino, cambio Cruzo Doctor Le pregunto ¿Usted puede curar la cómina de los hombres? No, no lo puedo No, no tengo ese... Esos Pero de cualquiera No, vale No, está ¿Vale? Digo de las... Sí El dios... Eh, rubio Está bien, ponerlo a saco Llego, casi duda Jefe, ponte rojo No te digo, soldado Ahora es muy bajito Vale Exacto No, pero lo han preparado Lo que no había munición O sea, ¿qué? ¿Me recibes también? ¿Este en artillado? No, 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 no Lo que me ha dicho Listo ¿Listo? ¿Nos puedes abiertas? ¿Dónde está? Sí, la sabra El líder de Oregon murió Y nada más hay un soldado de Oregon en el frente No veo los de Manturco No, fastidies, tío Qué mala suerte Tiene tu unidad Sí, cayó una granada Ahí sí tiene un cargador No, pero habéis reglajido los cuerpos, supongo, ¿no? Sí, sí Toma, jefe Eh, jefe Por lo menos cobran todos a casa Eh... Queremos que no nos pase a nosotros ¿Tú le he pasado? Eh, no sé No sé, no es lo que existe Ahora revisa No, no, no tengo chica Joder, no hay segundos oficiales Pero qué No, negativo ya Informo que necesitaría un doctor Que tenga conocimientos De... Te pasa otro, ¿eh? Turco era... ¿Tú le has cojo, Casil? Sí, me... Me la han metido Pues si no lo puede curar Capo No lo puede curar nadie Que se mantenga en el M-113 Y vaya a abrir los juegos de arriba Se coja ¿Para mí? ¿Coño? Oye, pero dile que no limpie con vehículos Hay que limpiear Tiro el... Al frente, a Víctor Repito, a Víctor Hugo Dejamos el vehículo aquí ¿Coño? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tiro que los de los de los 20, los de los 20 En la montaña En una, en una, en una de las... En una... Teniente, el vehículo está reparado Alto el fuego Está eliminado Vamos a hacer el conductor A ver cómo le hemos pasado ya... Si se levanta ya... A Víctor Uno, rápido Venga, que empaje A Víctor Uno Si me sobra uno Al vehículo ha bloqueado ¿Atrás todos? Sí, sí, todos Poncho, también tú Tengo el 9 ahora Dejamos aquí el vehículo Sí, sí, sí Perdón, necesito un médico Está ahí en el M-113 ¿Has visto cómo configurarlo? El canal 50 Nos ordenan ponernos en movimiento, chicos Vale, para granadero he dejado aquí un par de 40, ¿vale? De 40 milímetros Si hay algún granadero No, no, no Ahí Mando, mando aquí Vale, señores Vale, señores A todo Oregón Luego se nos va a hacer la carretera De acuerdo No tengo aquí ¿Qué nos quedan más? No, no, no Me han hecho mucho daño Ahora se van a aguantar Vale Playero, el vehículo lo dejamos atrás Sí, los vehículos no artillados se quedan aquí Vale El M-136 es el único que se viene El M-136 Colóquese en carretera Se viene con nosotros Un grupo de seguidores Arcanismo en el atrás Cambio artillado al M-136 Carretera Dime El último El último, lo cojo Vale Vale Coño A toda la malla Empezamos a avanzar por carretera Mantengan cierto Vale, súbete Nos vamos de atrás Copy Que vayan avanzando Recordar Recordar He cagado un filmo De esta parte derecha De la parte derecha De la parte derecha A toda la malla Iniciamos el movimiento Espera, no, tú mueves de cuando se muevan los demás ¿De acuerdo? Copy Me pongo marcha Vale, brado Bien Cuidado No hay nada, no hay nada Gracias por ver el video. User in your channel timed out. Interrogo, ¿en qué equipo estarían? Pues no lo sé, creía que lo sabías tú. Es el de Hysteria, creo. Sí, creo que es el de Hysteria. Creo que es al lado. Creo que está dentro de la casa. Necesitamos un médico, médico. M136, llama a M136, que está el médico. User left your channel. No. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. User joined your channel. Gracias. 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 Lima de Braddock. ¿Qué hago con el vehículo nuestro? Sigue. Sigue conduciendo detrás del M-113. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Listo, no te metas una morfina ni de coña. Vale, gracias. Recuperado, sí, menudo médico. Muy bien. Menudo médico, prueba a meter tu amorfina y ver qué pasa. Menudo médico, dice. Solicita al médico aquí dentro del recinto militar, tienen un herido bravo. Pues que lo echen hacia atrás, ¿o qué necesitan? Que se desplace el médico allí. Afirmativo, afirmativo. De acuerdo. Japo, escucha. Tienes que ir con tu conductor a la vanguardia, al noreste. Por fin, gracias, joder. ¿Dónde están? En el vehículo, solicita al médico ahí adelante, en el edificio que está el 21-45. Sí, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está? Interior del complejo militar, zona este. Interior del complejo militar, zona este. Vale. ¿Con vehículo voy o no? Sí. ¿Dónde? En la zona este del complejo militar. ¿Qué vehículo cojo? ¿Qué vehículo cojo? El médico, el médico. El M-113. Se considera médico lo médico. Vale, pues yo que se va a ir para allá. Que te lleven. Que me lleven. Afirmativo, si lo mando. Sí. Venga, un momento. Japo, informan de fuego moderado, tengan cuidado. Japo, si puedes, cuando estés allá en la línea. No tenía ganas ese médico de pegar un tiro. Puede ser, puede ser. Anda, que no. Joder, macho. Es que es verdad. Lo tenemos aquí que... A ver. Bueno, ¿te han dicho el estado de allí de la zona? Sí, están... Tienen fuego moderado. Están quitando el IED y por lo demás lo tienen controlado. Vale, pues cuando vaya el médico... Que se monte en la mayor parte de gente posible. Que el M-113. Me parece que ese médico... Me parece que ese médico cobra por oración no lo han pagado. La verdad es, tío, que este mapa, tío, es sin duda... Uno de los mejores para mí. Sí. Hoy parece que el FPS se va aguantando, ¿no? Perfectísimo. La verdad es que aquí Lipo ha hecho un gran trabajo. Sí. Lipo y Mirosta, ¿no? Sí, sí. La misión es de los dos. Yo lo estoy pasando como un niño chico. Si aquí la gente lo que quiere es pegar tiros y es lo que están conseguiendo. Sí, pues macho, yo solo he pegado un tiro hoy. A un tango. Me lo has abatido, ¿no? Hombre, y tanto. Pues ya puedes haber que ir. Y Alu, yo creo que también ha disparado. Sí. A alguno lo he pegado suelto, pero da igual. Yo no me estoy pasando pipa con la radio. Ya te digo. Informe a Japón cómo lleva el tema. O al que controla Japón. Que yo ya me pierdo. Hay tantos líderes que van atrapando. Tú tranquilo, hombre. Lo estás haciendo de coña. No, si el trabajo que está haciendo realmente es Alu. Sí. Que también improvisa muchísimo. Yo espero no haber resaltado ninguna orden, bro. No, no, no. Vale, tengo tango, posible tango o enemigo. Coño, no me jodas. Es civil, es civil. Es civil. No, vale, vale. Es que no había bien. Repita, California. Se está huyendo de la población ya. ¿Seguro que es civil? Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues... Viene para aquí, eh. No, no, déjalo que suba. Eh, negativo. Tengo órdenes de replegarlo. El enemigo está satisfecho con el daño infligido en la tropa. Exacto. Al enemigo. Que se mantenga el mayor número de gente en el MC. Ah, todas las escuadras. Eh, ocupen el vehículo, el M113, todas las tropas que puedan cargar en él, y el resto que se repleguen andando. Nos replegamos, nos replegamos. ¿Ya se ha cumplido la misión? Negativo, Ana. Ah. Al Norwhisky, Norwhisky de la base. Les esperamos en el Norwhisky de la base. Pienso que estamos en la mitad. Vale, vale. Nos queda un largo trecho hasta la mitad. User left to our channel. Tentaki, ¿ha copiado las insunciones? Necesito que se repleguen al lado Norwhisky de la base. La esquina Norwhisky de la base. Dejas, ¿he copiado las insunciones? Teo que no me han comprado las insunciones. Pero no me han comprado las insunciones. Dice... Y... Dice... Ordego, me copiaste. ... ... 341.3 era la frecuencia, ¿verdad? Sí, me parece que sí La interna, automático Vale, vale Coño, si que ha llegado rápido el civil hasta allí Sí, sí, lo tengo siguiendo y ten cuidado Joder Exacto, ¿sí? Entiendo que se está replegando Alú, yo le he podido coger al blindado unos cuantos cargadores, eso hace falta, decídmelo, ¿eh? No, yo lo que he hecho de menos son unos tapones, sí Mmm Adelante Replieguen a base 1 Marcado en mapa A todas las unidades, marcado en mapa base 1 Replieguense, replieguense Orden prioritaria User joined your channel No, 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 no copiado venta aquí con trabajo vale ahora cuando nos vayamos rumbo el convoy no nos pararemos salvo que haya algún ED que nos obstaculice o que el enemigo nos presione tanto que tengamos que parar pero en principio no paramos vale a luz buenas capitán este es el tuyo afirmativo es el tuyo asesinaros en base 1 con vuestros hombres y el otro vehículo no se han desplazado están allí están en base 1 están colocados y preparados para volver a la frontera venga hola de bebé coge tu coche y vete para allá vale vale se presenta california seguid seguid a base base 1 base 1 que guapo me van llegando ya la gente jajaja listo bien, bien, bien está arrastrando la puerta por el afán si jajaja 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 mira parece que me ha escuchado jajaja 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 bien chicos, bien buen trabajo ok cada uno la luz que ocupe su vehículo lima, lima para toda la malla ocupen sus vehículos en el convoy vamos a reiniciar vamos a cojo y a y le pidan whisky vamos a ver Lucho, que te pesa el culo jajaja jajaja vaya al ritmo de Sakai jajaja 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 es a Sakai que le pesa la antena jajaja 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 vale chicos, tenéis permiso para coger lo que tenéis que coger, eh? jajaja jajaja pues yo diría que si ¿te acuerdas de la matricona? jajaja era verde, pues entonces era el nuestro jajaja pero que no tiene munición jajaja bueno, vuelvo a escuadra este tiene un pepo dentro japo, vuelvo a escuadra jajaja vale, ¿sabéis cuáles eran nuestros vehículos, por favor? jajaja más o menos este es el pepo yo sé que teníamos un artillado cogemos este jajaja si, si, vuelvo a escuadra jajaja jajaja el primero estos son de los hombres caídos siiii ¿quien me llama? jajaja 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 de una velocidad media y no pararemos hasta la frontera, ¿de acuerdo? Alabama, el equipo Alabama, tú eres Kentucky, tú eres el número 4 ¿Dónde está nuestro otro vehículo? Estaba más atrás, el otro vehículo Nos encontraremos vehículos en función del avance en Surrey ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos entonces? Tenemos un camión atrás que se puede... ¿113? Ahora el M-113 también se puede usar ¿El camión está operativo? En los camiones está operativo Sí, el camión azul es operativo, lo hemos metido ahí El grupo, joder, el aficino de PD, todo el vehículo, su vehículo, venga ¿Su equipo de pelotes? Yo estoy al mando del penco En mi cabo Hemos perdido a nuestro oficial El Kuntubi, venga El único Pues nada Miro al vehículo A ver si entraéis Perdón Lo que iba a ir con Lusa A donde os diga playero Poncho y Johan Poncho y Johan Al 113 Al 113 Al 113 Al 113 Al 113 California tiene un par de plazas también Vale, playero, seguimos saliendo mi vehículo detrás de... Afirmativo Vale Animal De PD Animal Acabemos todo Dime, sapo ¿Vamos, reciciendo o qué? Prado, ¿eres tú? No, no, estoy aquí, detrás tuyo Playero Playero Voy a apartar el vehículo De acuerdo, apártalo Poncho está por aquí Eh Soldados, abajo Playero Playero, nos han robado el vehículo Nos han robado el vehículo Sí, sí que era este A ver, nos han dicho que nos metamos en el primer vehículo que habíamos vacío Ah, no Vale, si no tienes sitio, entra en el 113 Lima, podemos embarcar aquí detrás también, eh Sí, 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 pero no quiero que haya nadie fuera, hombre En el 113 queda espacio Vale Vale En Oregón tenemos sitios en los vehículos, eh En California, vehículo que está en retaguardia Encillado, tenemos dos sitios libres Montaña, interrogo de Tejas, cambio Adelante, Tejas Eh, entiendo que nos dirigimos hacia el final de... Hacia el exterior de... Perdón, disculpe, de Salvat, ¿no? Vale, negativo, negativo Nos dirigimos al Whisky Ahora, dirección, Whisky Serán ladrones, nos crean quitar el vehículo Cuf... Agent, cambio Afirmativo, de frontera, hacia Zagravar Cambio a cordón A toda la malla, no nos detenemos salvo fuerza mayor Alabama, encabeza Interrogo o posición en el convoy tal como estamos O establecemos su orden, cambio Alabama, encabeza, decides California, Kentucky, Oregón, Texas Recibido, interrogo, ¿cuántos vehículos tiene Alabama, camión? Alabama informa a toda la valla que va en el camión confiscado California, en cabeza Recibido Lima, Alabama va en el camión confiscado, entonces no puede ir en cabeza De acuerdo Con nada California, en cabeza de convoca California, Kentucky, Oregon, Texas, Alabama, Montana Kentucky, ocupe su puesto Kentucky, ocupe su puesto ¿Por qué no se mueve? Kentucky, inicie marcha, ocupe su puesto ¿A qué esperan? Interrogo, ¿iniciemos marcha? Afirmativo, inicie marcha Raya, raya Me lo tiramos de nada hasta que se reúna todo el combo Aquí, Kentucky, como solo tengo radio yo y no estoy con ellos No puedo decirles que nada Kentucky, está en el perote, cambio ¿Qué rollo? Kentucky está conmigo en el M-103, entonces, mando, cambio ¿Qué rollo? Vale, Oregón, segundo Segunda posición en el combo Alabama, en carro de la posición De vehículo Alabama, entiendo que va con el camión Vale, vale, ahí está el camión Entíte bien, correcto Recibido para el último Oregón, el último Delante del vehículo de LIDER Recibido último lugar detrás de LIDER California, en la espera de órdenes para la ronda Último, delante del líder Último, delante del líder Montana, de Texas, repita posición de Texas, cambio Ah, va Texas, antepenúltimo Recibido Montana, cambio Ante California, reanudamos marcha Afirmativo, California Mantenga velocidad moderada hasta que se forme el combo Recibido Texas, usted es el cuarto vehículo Alabama, el quinto vehículo Montana, sexto vehículo Recibido desde Texas Montana, cambio Ese camión va a pasar de tortuga, eh No hay mucho gran vehículo, o sea, cuadrado No hay mucho gran vehículo, o sea, cuadrado No hay mucho gran vehículo Sí Bueno, da igual, parece que se han aclarado Bueno, venga, da igual Encima hemos confiscado un vehículo Es difícil, eh, dominar a todos estos cabrones Uff Es que, no sé, el arranque, tío, siempre cuesta Hasta que nos organizamos Hasta que se enteraron de que tenemos que dar la vuelta Aluc, te recuerdo que se hace en directo No pasa nada Aluc, vale Eh, mando, mando de California ¿Cómo dices, Aluc, que son todos unos cabrones? Dale, caña, mori Ah, vale A ver, perdón Eh, ¿Pocho? Dígame California, California 40 kilómetros por hora No nos detenemos Algo en puerta, mamá Me he declarado O a Perú Te voy a coger una radio Y pongan 54 Recibido de California E hizo robo, si recibimos un robo ligero Entiendo que aceleramos Como antes, cabrón Afirmativo, afirmativo No nos despegamos Salgo en puerta mayor No, yo tengo el 50 Vehículo a la derecha Tenemos un cambio a la derecha Dile, dile a lo que se puede coger el 50 No, estoy con él Bien, controlado Ahora se tienen que encontrar los tres handbys Que no hemos podido recuperar Afirmativo, que el equipo Para, para, para Alto, congoy El equipo del camión Alto, congoy Oregón, Oregón Recupere el vehículo que tiene a su derecha Que guapa, trago al camión Oregón está muy adelantado Repito, Oregón está muy adelantado Oregón va en el camión, ¿no? Negativo Oregón va en segundo puesto Interrobo, ¿quién es el que...? Ah, es Alabama, Alabama Ah, Alabama, porque vuelva... Alabama se detiene o se detiene cuando se detenga el convoy Alabama, da media vuelta y recupera el handbys Que se ha quedado en el margen izquierdo conforme se detiene la media vuelta Hágalo rápido, por favor Se ha recibido a la... a la... a la vuelta Lo hemos visto Por favor, hágalo rápido Desembarcamos... Oregón, ¿se ha acordado de traer gafas de visión nocturna? Eh, el perote, ¿dónde está? Aquí Ya, puede tener vehículo, puede tener una radio y con el canal 54 ¿Sí? 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 ¿No estás con nosotros? Por lo menos no sepamos dónde estás ¿Poncho como usted vive? El Chico 8 está con la 50 No se preocupe que yo tengo el radio con 50 Pero creo que se ha escuchado O... cadena roja ¿Está dando cadena roja? Sí Uff, lo que viene Cadena roja para asunto Sí Tía, tengo un déjà-vu Aquí ya hemos estado parados ¿Qué es? Sí Un vehículo que... Hombre, los cambios no se tiran, tío Con lo que cuestan Porque los... Además tienen frecuencias el radio Vale, Alou, arriba a todos Con la valla, embarquen y nos ponemos dentro Chao Go, 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 go Aquí, Alabama, para todas las escuadras ¿El compañero Morris se encuentra en alguna escuadra? Negativo de vehículo de California California iniciando marcha ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me 1-13 Mañana hay que repetir el rol, ¿eh, Playero? Mañana... no creo que sé California ajustando velocidad La verdad es que me ha ido increíble, tío, la misión ¡Uah! ¡113! ¡Subí la rampa, macho! ¡Aquí se los putos barrenderos! Ha liado, despistado, en margen derecho de carretera No parece que... necesite auto-stop California, no sé, Ale, que mantenga... Recibido, mantenemos velocidad media Estamos llegando a zona de Humphys abandonados Ya no nos detenemos, ¿no? No, negativo Vale, ahogueamos los Humphys, avanzamos, avanzamos Recibido Ya sé, buen hombre, ¿lo vamos a dejar aquí? ¿Has visto que había una guía nuestra ahí en mitad de la carretera? Afirmativo, vengo, es una guía, un cambio De alguna jugada Fuera, fuera del camino Tango al frente en la carretera Vamos a intentar... Hace eso, hace eso Vamos a intentar atropellarlo Tango atropellado, seguimos ¡Qué bestia, por Dios! Tango atropellado, bajamos velocidad Tenemos estructura militar al frente Sea más específico Mantenemos avance, no recibimos fuego Es el cuartel que hemos pasado anteriormente Vale, barricada al frente Vale, barricada al frente Hay que rodear Rompemos a derecha Aló, ¿me escucháis bien? Vamos a ir al sismo Vale, vale Afirmamos, paso abierto por la derecha Vuelven Tango a la izquierda, aceleramos Arcan civiles, parcan civiles Para el foco Recibimos fuego, aceleramos Un enemigo colazado, acelerado del pueblo A la izquierda Vamos, con el tránsito Aquí en California, seguimos avanzando Hasta dejar de recibir fuego En cuanto dejamos de recibir fuego Esperaremos al resto del convoy California se detiene a la espera del convoy Cambio Negativo, no se detenga Reduzca marcha 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 Movimiento constante Reduzca marcha Reduzca marcha Reduzca marcha Si pasan rápido Podrán pasar de sus disparos Yo estoy aquí encajonado Vale, vale Aquí California, interrogamos ¿Cómo iría a golpado? A 50 metros de nosotros Mantén velocidad baja Recibido No, no, a mí no me gusta nada Ni las casas que tenemos delante Ni nada Vamos a pasar población rápido Aquí California, aceleramos Convoy regrupado California, convoy regrupado Cambio Joder macho con el lag Joder, a mano derecha Hemos pasado muy cerca Y no ha explotado Cambio Una buena manera de saber Si es un río de oro Mantenemos avance ¿Sabe alguna manera de qué? Que dice que ha pasado cerca De IED Y no ha explotado Es una buena manera De verificarlo Qué mala leche tienes Si, 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 si Lo veo Avancen a toda leche Tenemos 5 tangos en la carretera Los acabamos de sobrepasar Cambio Intenten atropellar a alguno No se puede, tío Baja el cristal Aminoramos marcha Hasta regrupación de convoy Informe en cambio Recibido California Contrame el 103 Le estoy cerca, le aviso Me disculpe Seguimos avanzando Cuidado posible Porque el nuestro No tiene cristal Es plástico Otro más ahí Ahí, izquierda Tango pisado 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 Aquí California Parece que estamos llegando A la frontera Oye, diles que nos separen Recibido, frenamos Estamos, nos ha salido Un mensaje De frontera De Taquistán En dirección Vale, falta el resto De convoy Mantenemos Estamos Ahora mismo Nos recibimos Ok Si, si, estamos bien Estamos bien Vais con Chuck A Luke Vais con Chuck Norris Claro que seis bien Vale Un transmite Que hagan un paro Y coloquenme En los coches En el día Ascensión A toda la malla Realizamos un acto Cuando se regrupe Con vos Y ponemos los micros En el día Vale, queda Coño Coño Ya se embarcamos Ah, aquí calido La mía Tiramos para atrás ¿O qué? Estamos ¿Estamos bien? California Ahora que se fue la otra unidad Saca las cervezas Que tenemos en el 7 de preso Ah, pues si te mandado No, no, no ¿Te han dado? Si, tío No puedo correr Vale, oregón En el segundo handi Formamos en el segundo handi Díselo al médico Pero no tengo herida Vale, hay algún dog por aquí Japo Eh, Aluc Es Japo Tiene que estar ahí adelante Sí, se está reuniendo Con California Así que fíjate Pero no sé si tiene paz Ah, igual A lo que nos queda Claro Pero Japo no tiene conocimiento De traumatismo No va a ser No, no 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 Escuchan tiro, eh Sí, escuchan tiro Sí, ven a Vamos a pasar la ruta Vamos a hacer la foto En el lateral del M-113 Casi yo creo que Uno de los vehículos Prioritarios Pero no la teníamos tira ¿No podemos romper tira ya o no? Lima para toda la malla Reagruparse junto al vehículo M-113 Vale, vamos a No reagrupar más Vale, no reagrupar más Nos reagrupamos en el 113, señores Para la foto A ver, a ver quién muere ya Hasta la foto ¿Alguien ha visto un tal Moses? Ha desertado Sí, ha desertado Vale, monta otra línea delante de cunquilla ¿Alguien ha visto un tal Moses? Se la van violando Se presentan los... A partir de ahora llamados Los bravos de California Negativo ¿Y tú que a la izquierda? En California solamente hay dos cosas Puntas y marijones ¿Tú que eres? Somos marijones pero bravos Eh, sí, señor Vale, chico, decí patatas Patatas Venga ya, coño Lima, ponga esto en la formación para la foto ¿Sí, señor? Como encuadra, eh Como encuadra Aquí Ya verás, tú va a recibir un tiro Llamar al talibani que saca la foto Vamos a recibir un RPG en el 113 de agosto Esto se llama hacer una foto en caliente Espera que voy a hacer una foto Espera A la cual no se dedica a hacer solución a la campaña y pasaremos a que la noche No, no lo voy a decir, que sigo en la misión Bajo esto User left to the channel Ok Ya toca Pueden dejar, tranquilo Luego Señores Preparense Dime Espera Rubio, apunta de que te hago una foto Anda User left to the channel 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 Venga Venga